¡Complacemos a la comisión! ¡Y esto se llama y nos dice! ¡Vámonos! ¡Tu boquina! ¡Me domina! ¡Trabaja, negro! ¡Trabaja, negro! ¡Trabaja! ¡La música! ¡La música es asomático! ¡Trabajala! ¡Sabrosa! ¡Vámonos! ¡Para comisiones asomáticas! ¡Sabrosa! ¡Tu boquina! ¡Me domina! ¡Ajá! Quiero probar tus labios ya ¡Vamos, chicos de coca! ¡Y un chino a la mota! ¡Y esto fogo! ¡El día menos se encuentra! ¡La mera monota! ¡Esguarón, no saloca! ¡Santa mañana, secreté! ¡Argüelto! ¡Vinio, copi, viejo! ¡Viva, rubio, choro! ¡La mumbia, abuela! ¡Hermano, loco, su amor! ¡Sabrosa! ¡El cielo tan perfecto aquí! ¡Vamos, señor! ¡Así, así, así! ¡Dame tu cuerpo! ¡Dame tu boquita! ¡Dame tu boca! ¡Dame tu boca! ¡Me fascina! ¡Dame tu boca! ¡Así, así! ¡Sí, sí! ¡Dame tu cuerpo! ¡Y la coneja que así! ¡Échale mi conejita que así! ¡Dame tu boca! Andame, Andame Dami, Dami, contigo. Dame tu cuerpo, dame tu boca, dame tu cosita. Anda, se lo vas. Dame, me fascina. Dame, me fascina. Digo con los cuerpos de gueta. Toma la tupla perfecta para Chochenoa. Toma el Chocet, el mardón El Chote, el famoso perón. Toma Santani, Toma Charly, Toma Chaniec, toda la edificación. Perocha, bueno perocha liberación. Ahora, Vamo, el hermoso Isma. Pongo Rojo, Canon Salsa, ahora Cumbia, para Comunicaciones Adora, Con placidos, bueno ciudad del camote, agárrense que le va, pisa el rote, buenos cuantosantes, a las puertas, pinos lunes, brazos largas, zapatillas con chocas, sabor, sabor, sabor. Viendote yo siento un acero, se me para tu boca, te miro, siento un jarrón para tu brazo. Son gozo, son gozo, son gozo. Merlutina anda y tu boca anda, merlutina anda. ¿Dónde la tienes? Sábado, Toluca. Domingo, Zapano del Bote. Lúntese, Guajá. Así que de la agenda de la semana. Hay carros rojos, rojos. Venimos 13. La cargola, el sábado. Sabor. Gracias, Don Nemo López. Tienes un gusto trabajar con usted. Gracias, Guillo. Gracias a ti, aquí en cabina. Conmigo, no digas que no. Arroeta. Vamos a bailar. Toda la banda. El sonido de Pino. Pino, Ávila. Tienes un quitar. Tienes un quitar. Así que ven a tu corazón. Sabor. Yo siento un jalón. Ay, cuando te miro, siento un jalón. Vámonos, vámonos. Ay, gozón, gozón, gozón. Venga, tu boquita me domina. ¡Qué vacía! No digas que no. Arroeta la copa. Oye, que ha molido. Venga, tu boquita me domina. ¡Qué vacía! Venga, tu boquita me domina. ¡Qué vacía! ¡Ey! ¡Taraco! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué calor! ¡Ahora! 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 ¡Estamos! ¡Ahora! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!